Niños, ¿dónde está el diálogo franco? ¿Qué vale el diálogo? Ustedes trepados en un techo, que hay una ola de memes que me encanta. Todos los dirigentes en las placas. Hay personas que incluso rentan las placas para que cualquier dirigente venga a dar una explicación aquí. Es de verdad que la creatividad de la gente es maravillosa. Mira para acá, comparándolo con los muñequitos. Mira aquí los carneros en la placa. ¿Esto qué es? La Super Johnson. Esto es buenísimo. La mesa redonda en la placa también. Todo en la placa. Es allí, es allí. Son tanques elevados, tanques de mierda elevados. Ay, señores, por favor. Esto es, esto es payasada, payasada, payasada. Esto es a lo hecho, techo. Esto es tratar de fingir que no ocurre nada. Aterrados están. Aterrados. Diálogo franco. Mira este muchacho opositor, cómo está denunciando que lo están acosando en su vivienda. Y creo que está en La Habana, donde todavía no han ocurrido manifestaciones masivas. Se ha creado algún que otro descontento en diferentes barrios, pero no se ha convertido aún en toda La Habana, todos los municipios, a las calles, pidiendo, exigiendo que salgan del poder. ¿Qué es lo que se ha convertido en la Habana,